En el capítulo 8, que se llama Ingeniería de funciones con recetas. Y bueno, en resumen, vamos a empezar con lo que vamos a aprender en este capítulo. Lo que vamos a aprender es utilizar el paquete de Recipes para el preprocesamiento de los datos de nuestro modelo. Y particularmente con usar la función Recipes y las funciones Step. De esta imagen chita, tenemos que nuestro capítulo abarca como estos dos pasos, el de Recipes y Step. Entonces, sí, este es como el preprocesamiento de nuestros datos. Para hablar de este paquete o de esta parte del Tidy Models, vamos a usar los datos de AIMS. Pero antes puse esta imagen que es del cohorte 4, que la encontré en la presentación de ellos. Y que básicamente como que resume lo que hace o lo que hace la ingeniería de funciones con Recipes. Por ejemplo, esta imagen nos da ejemplos de diferentes modelos y nos dice las diferentes transformaciones o procesamientos que tenemos que hacer de nuestros datos. El ejemplo como más fácil de ver es aquí, por ejemplo, Linear Regression, que nos dice que tenemos que transformar nuestras variables categóricas a variables numéricas. Y sí, bueno, ya aquí hay varios tipos de preprocesamiento como Decorrelate, Normalize, entre otras. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es una forma ordenada de preprocesar nuestros datos. Y como les digo, para mostrar cómo funciona el paquete, usamos los datos de AMES o AIMS. Y bueno, entonces lo primero que nos dice es que podemos tener un modelo de regresión ordinaria, como es el que se muestra aquí, utilizando simplemente una fórmula en la forma tradicional, donde especificamos, por ejemplo, el precio en función del vecindario y del logaritmo del gross living area, el año de construcción, etc. Y bueno, esto va a funcionar. Aquí tenemos con la función tidy, el summary, resultados. Y esto funciona, pero en realidad puede ser poco útil o poco flexible, porque una fórmula hace muchas cosas al mismo tiempo. Y aplica las manipulaciones a todos los datos, incluidos los nuevos datos, que se pasan a la función predict. Entonces, ah, bueno, otra desventaja es que esto lo tenemos que hacer por cada modelo. Entonces, aquí proponen utilizar, en vez de la fórmula, utilizar receipts, que va desglosando el preprocesamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro ejemplo, nuestro primer ejemplo de cómo funciona. Aquí tenemos cómo gastamos nuestros datos o spending our data. que dividimos el dataset en training and testing. Ese es como el primer paso. Y después, para crear nuestra receta, ponemos cuáles son nuestros predictores, por ejemplo. Aquí es, bueno, ponemos, sí, exacto, qué variables van a ser nuestros predictores sin transformar ninguno de ellos o sin preprocesar ninguno de ellos, como crudos los datos. Y después, ahí aplicamos ahora sí las modificaciones o el procesamiento de los datos, el preprocesamiento. Y, por ejemplo, aquí tenemos que el gross living area aplicamos logaritmo, base 10, igual que lo hicimos en la fórmula acá, pero como separado. Y después le decimos que todos, con step dummy, lo que le dice la receta es que los predictores nominales los convierta a numéricos. Y, pues, esto es como sintético, ¿no? Como todos los que sean nominales convertirán numéricos. Este, y ya. Ahora, sí, eso, aquí tengo unas notas. ¿Qué ventajas tiene? Sí, el flujo de trabajo. ¿Qué más? Los cálculos se pueden resigilar entre modelos porque no están acoplados a, a, este, la función del modelo. La sintaxis es compacta. Y, algo, otra ventaja es que todo el preprocesamiento de datos, puede estar en un solo objeto de R y no como esparcido o en, o en diferentes partes de nuestro código. Y, ya, ahora sí, es como, cómo se utiliza receipts. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo, este, nuestra, nuestra receta se puede ajustar al flujo de trabajo. Aquí tenemos nuestro objeto de parsnip. Aquí ponemos como linear regression y configuramos el, el engine. Después, utilizamos como un objeto, o el, aplicamos el workflow a nuestro objeto de parsnip. Y, como el, si recuerdan, el de workflow, tiene, o sea, le puedes agregar una fórmula, este, que es aquí, por ejemplo, precio en función de latitud y longitud. Y, si a esto le queremos agregar nuestra receta, nos va a dar un error. Y, esto es porque no podemos, o sea, solo podemos tener un preprocesamiento a la vez. Entonces, no podemos como, encimar como una fórmula dentro de otra. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder agregar la receta, es remover nuestras, nuestras variables. Entonces, está esta función como de remover variables del, del workflow. Y, entonces, ahora sí agregamos la receta que construimos acá atrás. Esta. Ajá, esta, donde tenemos nuestras, nuestras variables, la, la conversión al logaritmo y de las variables nominales. Y esto ya, ya funciona. Sí, sí. Y ahí, si no le hubieras puesto en la fórmula, en la línea anterior, o sea, si se hubiera ido, sí se le puede poner en la recipe sin poner de ad fórmula. O, 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 ese error. Yo creo que sí. ¿Tiene que ser a fuerza siempre? Yo creo que si le, si no ponemos ad fórmula, yo creo que sí se puede. Veamos, probemos. Este. Probemos nuestro. Sería como ad receipt, ¿no? Entonces. ¿Qué tenemos hasta aquí? No sé. Esto no, esto no. Sí. Esto no lo necesitamos. Esto. Veamos, ahora sí, si lo agrega. Sí, parece que si no pusiste la fórmula, si lo agrega. La receta. Va, gracias. Sí. Sí, creo que, a ver. Déjame probar esto. Ah, no, bueno, sí, ¿verdad? Porque es como, sí, sí. Sí, bueno, lo que nos puede hacer es como encimar las variables y no le, o sea, como un preprocesamiento encima de otro. Entonces, primero hay que remover uno y después poner otro. Este. Y luego, ¿qué más? Sí, estimamos el, la receta como el modelo llamando a fit. y luego predict aplica el mismo preprocesamiento de los datos de entrenamiento a los datos nuevos antes de pasarlo al modelo de, al, al, al predict. Entonces, lo mismo que, que hicimos en el training data, lo hacemos en los nuevos datos. Eh, ¿qué más? Si necesitamos el objeto o la receta vacía, tenemos funciones que pueden recuperar nuestra, nuestra receta, que es la, básicamente esta función como extract, receive. Ah, ¿qué más? Eh, aquí, ah, bueno, tenemos una función para extraer el, el objeto parsnip y este, bueno, otra vez aplicamos la función, eh, tidy, aquí no sé bien por qué extrae el objeto parsnip antes de hacer tidy y, este, y obtienen los estimados para los, las primeras cinco, eh, columnas. Supongo para verlo. Veamos. Sí. ¿Qué es esto? Sí, básicamente eso lo nos da nuestro modelo, nuestro objeto parsnip, ¿cierto? pero no sé bien por qué él tiene que hacer esto antes de, de utilizar la función tidy. Supongo que funcionaría igual si, veamos, sí. Bueno, entonces creo que solo es para ilustrar que podemos extraer nuestro objeto parsnip. Eh, ¿qué más? Ah, bueno, como los datos son utilizados por receip. Tenemos, por ejemplo, esta, esta, este grupo de funciones en receip que son como steps o, o pasos y los que nos ejemplifican, los que son como relevantes, son como step unknown, step novel y step other y step dummy. que básicamente lo que hace step unknown es que eh, los, los valores que faltan eh, en nuestro, en nuestro data frame los puede asignar como a una, a un factor eh, determinado. Step novel, si encuentra, o si puedes como anticiparte a que va a haber como un, un factor, este, nuevo, lo puedes como ya, eh, configurar desde tu, desde tu receta. Este, other analiza las frecuencias de tus factores, tus categorías, este, y le puedes a configurar un umbral y si le dices por ejemplo, pues, ya abajo de si 0.1 nos pone aquí por ejemplo, ya no podríamos hacer buenas predicciones eh, en nuestro modelo, no? Con estas categorías teniendo, este, tan pocas observaciones. Entonces, todos estos que tienen una frecuencia menor a 0.01 los, eh, los pone en una categoría nueva que básicamente, este, no los utiliza para, para nuestras predicciones. Y, sí, bueno, aquí solo los está aplicando que el step order, por ejemplo, aplicamos el threshold. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, como les dije, estos son como steps. Y, ¿qué más? podemos agregar como términos de interacción a nuestra receta. Aquí nos pone un ejemplo cómo primero explorar un poco los datos y cómo el gross living area varía en los diferentes tipos de viviendas. Y, entonces, ¿cómo agregaríamos estas interacciones a nuestro modelo? Bueno, en la fórmula tradicional, utilizaríamos alguno de estos dos caminos. Por ejemplo, esto que le puede decir que es el logaritmo de gross living area interactuando con el building type y, o, en la forma del r base como multiplicando o con el asterisco, perdón, con el asterisco de interacción. Pero, en receipts lo que hace es agregarlo como una, este, un paso adicional, sí, como otra parte del preprocesamiento y le puede decir lo mismo, ¿no? Como, ah, bueno, algo, alguna ventaja aquí es que le puede decir como, este, el gross living area interactúa con todos los que comienzan con building type, por ejemplo, y es una sintaxis más corta. Entonces, no lo, no está directo en la fórmula y algo bueno es que también lo vamos a ver como un poquito más adelante es que puedes ir silenciando o apagando cada uno de estos preprocesamientos en el modelo. Luego tenemos en receipts las funciones spline que agrega sí, básicamente es esta como steps ns y, bueno, este no sé por qué, no sé, no salió en la gráfica, ya revisé todo, pero no sé por qué no sale en mi, en mi código, este, ah, bueno, lo podemos ver del libro, este, sí, es esta, que, bueno, a veces queremos agregar variables que, no son necesariamente lineales, no tienen una relación lineal, y entonces esto sí lo podemos como agregar a nuestro modelo, aquí está, pone por ejemplo latitud y la longitud, y primero explora este, como el ajuste de, de, estas variables y entonces vemos que si utilizamos spline con dos términos, pues como que no describe muy bien el, el comportamiento, entonces, o en los patrones, con cinco, pues ya es más razonable, con veinte, este, también, y con cien ya, ya no lo es de nuevo, entonces, si queremos agregar, esto es como exploratorio, y si queremos agregar, por ejemplo, variables que tienen comportamientos no lineales, podemos agregar como step ns latitude y como vimos que veinte grados podría funcionar bien, aquí lo que le configuramos, ¿no? Como veinte grados. Y ¿qué más? Sí, ah, bueno, también hay otros, otros como pasos o steps para extraer como las características más predominantes de un, de unas variables o de un dataset y estos incluyen, por ejemplo, step normalized que es entrar y escalar cada columna, step PCA que extrae la mayor cantidad de información del conjunto de predictores y esto reduce la correlación entre predictores este, ¿qué más? Este y CA que es análisis de componentes independientes, step UMAP aproximación y proyección de variedad uniforme. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, entonces aquí por ejemplo ponen como ejemplo hay varios predictores que miden el tamaño de la propiedad como tamaño total de sótano, tamaño del primer piso, la superficie habitable bruta, etcétera. Entonces cuando tenemos estas que son como relacionadas o redundantes podríamos aplicar el, el PCA para tener datos como más significativos y si utilizamos como este PCA ah, ah, ¿qué más? Ah, bueno, al parecer lo que hace es que a las nuevas o las variables artificiales les agrega nombres intuitivos como no son tan, tan random y bueno, ¿qué más? nos dice, bueno, que hay escalamiento multidimensional, por ejemplo, los que ya mencionó atrás, pero sí, creo que el único nuevo es el de matriz no negativa y NM, NMDS, bueno, MDS, este, ¿qué más? tenemos también como pasos para muestrear filas que básicamente usa el paquete semis y por ejemplo utiliza step down down sample para reducir el número de muestras, por ejemplo, de una determinada categoría o crea artificialmente muestras de una clase minoritaria, por ejemplo, replicándola, esto para que nuestro dataset esté equilibrado o puede ser como un método híbrido que, o sea, como las que son muy bajas replicarlas y las que son muy altas disminuirlas, entonces tenemos básicamente es como este set de funciones, tenemos que en este grupo también está step filter, como quitar nuestras filas, step sample, step slice y step arrange. ¿DVD al argumento de misión debe establecer centro? ¿Qué más? Ah, bueno, tenemos como una función para ¿Para qué? Para transformaciones generales que funciona básicamente como el mutate tradicional para operaciones simples o modificaciones simples de nuestras variables y de nuevo algo bueno es que los nombres siempre pueden ser como más intuitivos. Se puede aplicar al procesamiento de, o sea, como hay funciones particulares de receipts que se pueden aplicar particularmente al procesamiento del lenguaje natural de datos. ¿Y qué más? Ah, bueno, este es como lo que les comentaba que puedes ir omitiendo pasos para los nuevos datos. Por ejemplo, ah, bueno, si tienes un step, por ejemplo, step down sampling y si le pones skip true, por ejemplo, este preprocesamiento no lo va a aplicar para los nuevos datos o para tus datos de entre, no, para los de prueba. Este, entonces, si es una forma como de silenciar este preprocesamiento. y no todas las funciones o no todos los steps tienen esta opción para silenciarlo o para omitirlo al momento de que se escribió solamente lo tienen como estas que están aquí, down sample be smooth filter, etc. Entonces, estas que están enlistadas se pueden silenciar. ¿Qué más? ¿Qué más? tenemos que podemos hacer tidy a una a nuestra receta. Sí, aquí tenemos ya toda nuestra nuestra receta como la hemos ido construyendo a lo largo del capítulo y nuestra si ponemos como tidy nuestra receta nos da un resumen de los pasos que está o la forma en la que está preprocesando nuestros datos y aquí tenemos como el ejemplo de eso. este si queremos saber como de un a ver veamos aquí qué es si queremos saber de un paso en particular déjenme ver esto si queremos como saber sobre un paso en particular agregamos como un id a nuestra a nuestro paso de interés y entonces cuando ya llamamos o aplicamos la función tidy ponemos nuestro id y entonces ya nos da como el resumen sobre ese paso en particular y esto también se puede hacer aplicando el número por ejemplo ponemos como tidy nuestra receta y el número de paso que es el número 2 en este caso y otra vez de nuevo tenemos el resumen de este preprocesamiento de nuestros datos así tenemos que podemos asignar roles a nuestras variables o cambiarlos o removerlos o modificarlos este una variable que es un predictor no lo tiene que ser necesariamente todo el tiempo para siempre o viceversa nuestro resultado no tiene que serlo también forever entonces se puede modificar con esta serie de funciones como agregar role remove role o update nuestro rol una variable que es un predictor la podemos pasar a resultado etcétera o cambiarle el rol por ejemplo aquí nos da un ejemplo bueno que es que en nuestro data frame tenemos la dirección de nuestras casas y en realidad no nos sirve para hacer nuestras predicciones pero no la queremos tampoco borrar de nuestro data frame porque quizá más tarde la podemos utilizar entonces lo que le decimos es que le agregue un nuevo rol que es dirección de calle entonces cuando tú le puedes poner cualquier cosa intuitiva o razonable que te diga cuál es el rol de esta variable y entonces ya no va a ser como un predictor sino va a ser una dirección de calle y entonces quizá más tarde la puedas utilizar y ya no tienes que tener como un vector por ahí aparte y si como esto puede ser útil cuando se vuelven a muestrar los datos y a mantener columnas que no están involucradas en el marco de datos también para el remuestreo entonces si esto es como así cambiar el rol que juega cada variable y básicamente es todo del cohorte pasado pusieron estos dos recursos que están como interesantes que son estos no sé quizá ya los conozcan pero es uno es como explorar tidy models que puedes buscar cualquier paquete o función de tidy models y te da como información relevante para sobre sobre esto y por ejemplo puedes buscar modelos este parsnip pasos de recetas y también pusieron este otro recurso que es crea o sea aquí básicamente nos dice que una receta tú la tienes que en realidad que crear porque hay una cantidad muy importante de opciones con las que puedes ir preprocesando tus datos o una cantidad de sí diferentes formas en las que puedes ir preprocesando los datos para tu modelo entonces esto está bueno porque te ayuda a definir cómo o cuáles son los pasos para que crees tu propia receta para tu modelo y ya básicamente ya 32 5 7 7 9 10 11 Gracias.